Daniela, Paulina y Alejandra saltaron a la fama el 7 de julio de 2014 cuando subieron a YouTube su versión del clásico tema de Metallica, Interceptment. Esto las llevó a que Ellen DeGeneres las invitara a su programa de televisión y que los integrantes de Metallica las felicitarán por su versión. Pues el domingo 23 de octubre serán las encargadas de abrir el concierto de la también legendaria banda de Guns N' Roses en la ciudad de Monterrey, en México. Es que nada emocionadísimas, claro, es un honor sobre todo porque también vamos a estar tocando nuestra ciudad de Monterrey. Y cómo llegó la propuesta, pues entre nos buscaron a ver si queríamos abrir el concierto y nosotras claro que dijimos que sí. Digo, y detrás de mucho trabajo de nuestro management se lograron cumplir las cosas y ya es un hecho. 23 de octubre, ahí estaremos.